Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Bloqueo temporal de recursos. El Ministerio de Hacienda tomó la decisión de congelar el giro de recursos para numerosos gastos y proyectos en las entidades estatales. Ante las dificultades en el recaudo. El ministro Ricardo Bonilla nos explicará los alcances de esta medida. El auge de las transferencias a través de Transfilla. En poco tiempo este sistema electrónico alcanzó los 14 millones de usuarios en el país. Hablamos en Cartagena con el gerente de ACH, la compañía que lo creó. Y nos cuenta claves de esta modalidad de transferencias y para dónde van en el futuro cercano. Afectados por aerolíneas siguen esperando solución. Los miles de usuarios afeitados por la crisis de Viva Air y Ultra Air continúan esperando que les devuelvan el dinero de los tiquetes que nunca pudieron usar por el cierre de estas dos aerolíneas. Hablamos con la superintendente de Industria y Comercio sobre cómo va el trámite de esas demandas. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con la noticia económica del día. La decisión del ministro Ricardo Bonilla de anunciar un bloqueo parcial de apropiaciones. Que es como se le llama a que muchos gastos que estaban previstos en las entidades públicas quedarán congelados y pospuestos para el segundo semestre. Aquí se incluyen gastos como compra de vehículos, contrataciones, adquisición o mejora de inmuebles. Pero también inversiones en carreteras, acueductos, construcción de colegios y otros proyectos de desarrollo que requieren recursos del presupuesto general de la nación. Solo se salvan por ahora los proyectos o gastos que ya cuentan con certificado de disponibilidad presupuestal. Es decir, que ya tienen el aval para su ejecución y están próximos al desembolso del dinero. Si no tienen ese certificado, ese gasto tendrá que esperar hasta cuando mejore el recaudo y las condiciones financieras de la nación. Escuchemos los detalles que nos entrega el propio ministro Ricardo Bonilla. Dada la evidente reducción en el recaudo tributario mostrado en las cifras al final del mes de mayo del 2024 y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías, que significa que vamos a tener menores ingresos, el gobierno nacional ha decidido generar un ajuste en el gasto presupuestado. En esa perspectiva y mientras se toma la decisión de por dónde va el ajuste en el gasto, preventivamente el Ministerio de Hacienda ha establecido una suspensión de partidas presupuestales de todo orden que tengan que ver con CDPs no expedidos para poder garantizar que tenemos un control del gasto. Esto significa solamente que tenemos suspendida la emisión de nuevos CDPs y que todos aquellos CDPs que hayan sido emitidos siguen vigentes, que no hay suspensión en el PAC y que la actividad fundamental del Estado sigue funcionando normalmente. En próximos días y previa convocatoria del CONFIS y ajustes en el Consejo de Ministros se establecerá el nivel y el destino del ajuste en el gasto. Y hoy la noticia empresarial proviene de esta empresa, ACH Colombia, que es operadora de dos servicios claves en Colombia como son Transfilla y el botón de pagos PSE. La compañía anunció en Cartagena que ya son 14 millones de personas que hacen transferencias a través de Transfilla. En la Heroica, donde se realiza la convención bancaria, Laura Rojas habló con el gerente de ACH. Veamos ese diálogo. Seguimos en esta convención bancaria en su versión número 58 para hablar sobre temas muy importantes, sobre inclusión financiera y para hacerle, por supuesto, la vida más fácil a los usuarios. Por eso a esta hora me acompaña el presidente de ACH para hablar precisamente de uno de los productos de ACH que es Transfilla. ¿Desde cuándo funciona? ¿Cómo los usuarios lo pueden implementar para enviar dinero? Bueno, Transfilla llevamos ya en el mercado casi cinco años y básicamente es una posibilidad para que los usuarios de las entidades financieras puedan enviar, recibir o solicitar dinero de manera inmediata, siete días a la semana, 24 horas al día. Y lo único que necesita el usuario es tener el número celular, nada más, solamente el número del celular. ¿Cómo funciona? Es muy parecido, usted me lo explicaba hace un rato como PSE y de pronto, no sé, ¿tiene algún porcentaje para que las personas tengan que transferir? No sé, ¿les quita algún interés o algo así? Transfilla funciona a través de las plataformas de las entidades financieras. No es una aplicación adicional, usted entra a la aplicación de su entidad financiera en el celular, busca transferencias, busca Transfilla, coloca el número de celular, el valor y la transacción quedó realizada. El costo, me pongo la pregunta, depende de la entidad financiera. Cada entidad financiera en un mercado de libre competencia decide cuál es la tarifa que le va a cobrar a su usuario. Por eso, muchas entidades no están cobrando por el servicio, pero como le digo, esto es decisión de cada entidad financiera. En cuanto a la seguridad también, porque mire, justo estamos ahorita en una coyuntura donde Bancolombia, hay que decirlo, los usuarios lo saben, vienen de no poder transferir su dinero. Pero incluso algunos tienen miedo, temen de que posiblemente le hayan sacado dinero. Ya Bancolombia, pues por supuesto, calmó esos ánimos y dice, mire, no va a pasar nada, todo está bien. Pero cómo también evitarle estos dolores de cabeza a las personas que puedan tener este servicio fácil. ¿Cómo están trabajando ustedes para que esta plataforma funcione y no tenga ese tipo de problema? Como te decía, los usuarios entran a las aplicaciones de las entidades que la usan todos los días y buscan la opción de transferir ya. No tienen que bajar otra aplicación, es a través de su entidad financiera, que es la que le brinda la seguridad. Obviamente, por ser un ecosistema, si alguna entidad tiene algún inconveniente, como el que acaba de mencionar, pues obviamente el ecosistema o esos clientes no van a poder transar en ese momento. Pero la seguridad depende de cada entidad financiera. ¿Cuál es la meta de ACH Colombia? ¿Cuántos usuarios piensan captar y cuántos tienen ahorita? Tenemos en este momento 14 millones de usuarios. En el mes de mayo, le doy la información reciente, hicimos 20 millones de transacciones. Estamos apuntando a llegar a diciembre, ojalá a los 100 millones, es una cifra bastante retadora. Pero estamos viendo un crecimiento importante en transferir ya mes a mes. Vemos que los colombianos están encontrando este mecanismo para no usar efectivo en el día a día. Esas transacciones de bajo monto que manejamos permanentemente. ¿Cuáles son esos retos que tiene Colombia a la hora de tener este tipo de aplicaciones? Usted nos lo decía, me lo explicaba. Cada entidad bancaria tiene como ese botón de Transfilla para poder enviar el dinero. Pero ¿cómo trabaja operativamente, en este caso, ACH, para seguir brindando esos servicios y también evolucionar un poco? Inicialmente, Transfilla fue pensado mucho de persona a persona. El papá que le manda al hijo, el vecino que le vende algo. Esto tiene una hoja de ruta y en estos momentos tenemos dos frentes. La normativa del Banco de la República, que nos aplica los sistemas de pagos inmediatos. Tenemos que adaptar toda la plataforma a esta circular que entra en mayo del año entrante. Pero estamos desarrollando otros casos de uso para los comercios, las empresas, el mismo gobierno. Entonces, hay una hoja de ruta porque las transferencias inmediatas hoy es una necesidad. Eso no es un lujo, sino es una necesidad. Entonces, acomodar Transfilla al Banco de la República y, segundo, nuevos casos de uso para otro tipo de clientes. Perfecto. Voy a poner casos puntuales y que de pronto usted ya no los respondió, pero de pronto es mejor ponerlo con ejemplos. Si yo soy de una entidad bancaria como Da Vivienda y usted es Bancolombia, usted me puede pasar a mí y yo le puedo pasar a usted o cómo funciona? Así es. En ese caso, usted entra a su aplicación, transferencias, Transfilla, yo le doy mi número celular, el valor, lo que me va a transferir. Usted hace clic y yo la recibo en mi entidad financiera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo Bancolombia, Da Vivienda y Banco Popular? Hoy tenemos 21 entidades financieras vinculadas, bancos, CEPES, billeteras, financieras, cooperativas. En cualquiera de las 21 entidades, entre ellas puede hacer transferencias a través de Transfilla. Sí, pero ¿cómo hago yo en el caso de que usted me va a transferir, pero yo quiero que me llegue a mi cuenta Da Vivienda y que no llegue a Bancolombia o Banco Popular porque tengo esas tres cuentas? Bueno, inicialmente, cuando se diseñó Transfilla, como solo le pidió el número de celular, no sé en qué entidad la quiere recibir. Cuando usted recibe la primera transacción, decide por qué entidad la quiere recibir y ahí sigue recibiendo las siguientes transacciones. Con la normativa del Banco de la República, eso se va a ampliar porque usted va a poder usar el celular o un correo electrónico, su cédula o un alfanumérico para poder recibir transferencias en cualquier entidad. Esto va a migrar a lo que hemos llamado Transfilla 2.0, digamos, que es un poco lo que estamos trabajando en este momento. Bueno, presidente, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y sobre todo para explicarnos cómo funciona Transfilla, que hace parte de estos productos de ACH Colombia. A ustedes muchas gracias y bueno, invitar a quienes nos escuchan y nos ven a que usen los servicios digitales, el botón de pago de PC, que es el que más nos conocen. Y ahora Transfilla, que creemos que como lo decimos en nuestro propósito, es que todos los colombianos usen los servicios con los beneficios que esto trae. Perfecto, muchas gracias, perfecto. Gracias a Laura en Cartagena y por supuesto al presidente de Transfilla de ACH Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, hay una nueva ley que le dará una especial ayuda a familias que todavía cocinan con leña. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Miles de usuarios de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air, que el año pasado se vieron afeitados por el cierre de las dos compañías, aún siguen esperando soluciones a sus demandas. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habló sobre el tema y explicó que los procesos seguirán en curso gracias a un proceso de descongestión judicial que adelantó esta entidad. Pero dijo que aún podrían tomar varios meses para tener una solución. Podemos dar un parte absolutamente satisfactorio de la pertinencia de esta medida de descongestión que tuvimos que tomar en la superintendencia, que lo que va a redundar es en beneficio de los demandantes, de los usuarios que tenían a riesgo que se les pudiera resolver sus demandas. Acá el éxito de la medida podemos hablar de que pudimos abarcar el 100% de la congestión que teníamos en la delegatura. En efecto, en el año 2023 tuvimos un aumento del 50% de las demandas que normalmente se suelen recibir de cara a la comparación de lo que había sido el año 2022. Y pues nos estábamos viendo y arriesgando a un escenario en el que se nos vencieran los términos para calificar estas demandas. Y por consiguiente, pues que hubiéramos perdido la competencia, algo que no podíamos permitir. En este momento, pues el parte es muy satisfactorio. Es importante señalarle a los demandantes que a partir de que se levanta la suspensión de términos, el 11 de junio van a tener para aquellos a los que sus demandas fueron inadmitidas por no haber cumplido algunos de los requisitos, que son aproximadamente unos 13 mil, van a tener un término de cinco días hábiles para subsanar sus demandas y en consecuencia para que podamos admitir. Aquí se hizo una admisión de más de 9 mil demandas. Se hicimos también una acumulación en más de 3 mil demandas en las que había una analogía fáctica que nos permite, pues en todo caso, responder con una justicia oportuna, eficaz y satisfactoria para quienes acuden a la superintendencia. Y sea la oportunidad, por favor, si me lo permite, para agradecer a la delegatura jurisdiccional y a los 45 jueces que se echaron al hombro en este tiempo récord, esta gran responsabilidad que nos permite dar esa buena noticia a los colombianos. Cada caso se tiene que medir en el marco de un proceso que tiene unos términos establecidos que no establecemos nosotros, que vienen por el procedimiento mismo que ha sido establecido para estos casos, en el que no son a capricho esos términos, sino que pues tienen la razón de ser, es un término razonable para cumplir las etapas procesales necesarias para un pronunciamiento de fondo. Y en el foro de sostenibilidad de petróleo y gas que se realiza en Barranquilla, las empresas del sector de hidrocarburos han dado a conocer sus iniciativas sociales y aportes al cuidado del medio ambiente. Luis Apolo es de Barranquilla, nos cuenta de qué se trata. Para poner su grano de arena en el cuidado del medio ambiente, seguir la senda de la transición energética y apoyar a la economía de las regiones, las empresas de la cadena de los hidrocarburos están adelantando proyectos e inversiones. La compañía Geopark, que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, está apoyando a emprendedores del Putumayo. La empresa trabaja con frutales amazónicos, con productores de la región, quienes están sustituyendo cultivos de uso ilícito y los están trabajando los frutos amazónicos. La empresa los transforma y los comercializa. Lo que hacemos es un fortalecimiento del talento local, por un lado, y en las iniciativas de emprendimiento que identifiquemos conjuntamente con la Cámara de Comercio, ayudamos en las capacidades empresariales para garantizar que esos emprendimientos sean exitosos. Otra de las empresas es Chevron Colombia, que se encarga del abastecimiento de combustibles fósiles en el país y está ejecutando un proyecto educativo en San Andrés para preservar los arrecifes. Para que los isleños, los raizales, aprendan cómo cuidar los arrecifes de coral. Este proyecto se llama Reef of Unity, nace este año como una tercera fase. Por su parte, Primax, comercializadora de gasolina, le está apostando a los combustibles de alta generación y a la instalación de paneles solares en sus instalaciones. Estamos en el terreno de la investigación de la innovación para que nuestros combustibles cada vez generen menos emisiones, aumenten el rendimiento de los vehículos y por esa vía podamos contribuir a disminuir las emisiones de gas contaminante. La Fundación Terpel tiene como prioridad la educación, por eso trabaja en la formación de estudiantes y docentes en temas de innovación y liderazgo. Hemos beneficiado cerca de dos millones de personas, incluyendo, por supuesto, rectores, estudiantes, docentes. Entonces, hemos impactado cerca de tres mil instituciones educativas. En cuanto a la transición energética, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas dijo que su industria está lista, pero debe ser una transición justa de acuerdo a la realidad del país y que beneficie a las comunidades. Y una nueva ley que aprobó el Congreso permitirá darle una ayuda a miles de familias que en pleno siglo XXI todavía cocinan con leña. Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, el gremio de los distribuidores de gas propano, nos cuenta detalles. El Congreso de la República aprobó antenoche en la plenaria de la Cámara de Representantes un proyecto de ley entre el cual se establece que habrá financiación del 70% para las acometidas y las redes internas en casas nuevas, VIP y VIS. Es una muy buena noticia porque esto permite que en ese tipo de viviendas puedan acceder a un combustible limpio como es el GLP. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Este es el top 5 de los países donde hay más árboles por habitante. El primero es Islas Falkland, 63,835 árboles por habitante. Guinea francesa, 20,226. Suriname, 15,279. Guyana, 14,692. Y en quinto lugar, Canadá, con 8,953. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.